Hola que tal amigos de la comunidad de ASMR en español El dia de hoy les quiero traer un video Y que desde hace mucho lo habia pensado Pero no me habia animado a grabarlo El dia de hoy pues este video que les traigo Es mas que nada para hacer una convocatoria Para todas aquellas personas que les guste Las historias de miedo Ya que me encantan Y pues he tenido varias series en el A lo largo del canal He tenido varias series de misterio Y ese tipo de cosas Pero ahora Me gustaria que ustedes fueran participes De Esa serie Ya que me gustaria que me mandaran Historias de miedo Que les hayan pasado O que les hayan contado La verdad Es algo que siempre he querido hacer Y pues Con todos ustedes se que Lo vamos a lograr Ahora es su turno De contarme su historia de miedo Pero Como la van a mandar Pues simple y sencillamente Pueden mandarla A través de El correo El cual Voy a dejar En la descripcion Igual en pantalla Lo van a estar viendo Durante todo Este video Para que se animen A mandarme Su historia de miedo La verdad Yo ya Conte Todas 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 Las historias De miedo Que tenia Es por eso Que ya no Ya no puedo contar mas Porque Todas mis historias Pues Ya Se la saben Y si no pues Están los videos De Estas Increibles Historias En el canal Eso es por una parte Por otra parte Pique El video anterior Aceptaron Lo aceptaron Muy muy bien El cual Fue básicamente El room tour De mi habitacion Hubo muchas personas Que comentaron Y aun siguen comentando Y pues de antemano Gracias Gracias por Estar Aquí Una semana Mas Ya que ya saben Que trato de subir Esto cada semana De pronto Me atraso Pero Ustedes no se apuren Ya que Pues Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Subiendo videos De pronto Se nos acaba La creatividad Pero Se que Nos regresa Un día cualquiera Y pues Regresando al tema De las historias De terror O de misterio Pues Básicamente Es Mandarme En un correo Su historia Su historia De miedo No importa Lo largo O ancho Este No importa Como Que tan larga Sea La La historia Y pues Yo les voy a estar Trayendo No se si Cada semana O Una vez al mes La serie De las personas Que me hayan mandado Claro está Este Tal vez En el próximo video Indique Cuantas historias Llevamos Y Cuantas personas Están participando Ya que La verdad Me emociona mucho Todo este tipo De De Historias Historias De miedo Y por supuesto Me encanta Que ustedes Sean partícipes De ellas Y pues Vamos aquí A A A Leerlas Vamos a Tratar de Personalizar Un poco Voy a Como que A relatar Algo así Muy 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 Creíble Ahora sí Que Con sentimiento Y Y pues Básicamente Es todo Por esa parte Pero También Déjenme Comentarles Que Me gustaría Y eso Me gustaría Hacerlo Con todos Ustedes Y No Mejor Dicho No importa Cuando Escriban Si tiene Errores Ortográficos Traten Traten De ser Lo Más Claridosos Posibles Que Se Entienda Porque Voy a Tratar De De eso Mismo Hacer Una Adaptación De Todo Eso Y Al Momento De adaptarlo Pues Voy a Poner Quitar Palabras Entonces Traten De ser Lo Más Claros Posibles En la Historia Y Si Quieren Que Digan Nombres Que No Digan Nombres Eso Eso Nada Más Comentenlo En el Correo Y Por Supuesto Pues No Sé Qué Más No Sé Qué Más Decirles Ya Que Vienen Cosas Muy Importantes Muy Interesantes Aún No Sé Aún Mi Mi Cabeza Tengo Muchos Proyectos En mi Cabeza Solo Existen Aquí Pero Me Es Difícil Materializarlos Y No Sé No Sé No Sé No Sé A 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 B Pero Esté Pendiente De mi Canal En las Proximas Semanas Va a Cosas Muy Buenas Y Hasta Sueño Me Dio Porque Estoy Tan Relajado Pero No 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 Importa Así Que Pues Señores He Pensado En Traerles Esta Serie Y Continuar Con Aquella Serie Que Se Llamaba Domingos De Misterio Y Creo Que Ahora La Voy A Manejar Por Temporadas Y Y Pues Espero Y Y No Les Moleste Ya Que Voy A Tratar De Dividir Como Que El Año En Temporadas Fuertes Y Temporadas Bajas Además De Que He Visto Que Están Recibiendo Muy Bien Todos Mis Videos Sé Que Les Debo Roleplays Entonces Tengo Que Maquilar Esos Roleplays Sobre X O Y Situación Aún Lo Estoy Pensando Créanme Créanme Es Difícil Es Difícil De pronto Crear Algo Al menos Conmigo Porque Soy Muy Exigente En lo Que Hago Entonces Incluso Ya Tengo Una Carpeta Donde Voy A Ir Planeando Este Y Pues Obviamente Y Poniéndolos Poniendo Ahí Pues Lo Que Voy A Hacer O Si Pues Este Vídeo Yo Que No Fue Tan Relajante Pero Prometo De verdad Se los Juro Que Prometo Hacer Un Poco De Vídeos Más Relajantes Estilo Relajante Y Tengo Mucho Calor Hace Mucho Calor Aquí Y Luego La Luz Que Hace Más Calor Pero Prometo Bajarle Un Despacito Como La Canción Que Ya Me Tiene Hasta El Tope Si Pero Creo Yo Que Voy A Empezar A Mejorar Ya Estoy Metalizando Que Tengo Que Escribir Guiones Tengo Que Tengo Que Cambiar Mi Forma De Hacer Vídeos Porque En ocasiones Se me dificulta Mucho Entonces Tengo Que Escribir Un Guión Muy Buen Guión Y Pues Crearlo Hacerlo Anotarlo En mis Ideas Principales Creo Yo Que Eso Es Lo Que Me Falta Y Lo Que Me Entretendré O Si Tal Vez Tal Vez Tal Vez Tal Vez Próximamente Les traiga Algo Algo Diferente Pero Nuevo Y Pues Básicamente Es eso Y De hecho Si Tengo Un Instagram El cual Es De Mi Página De Gaming Pero Se me Acaba De Ocurrir Algo Que Les Parece Si Todos Ustedes Para Darle Una Utilidad A Mi Correo Porque Casi No Lo Utilizo Que Les Parece Si Me Mandan Fotografías De Su Ciudad O De Su País De Donde Sea Me 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 Mandan Una Estas Fotografías Y Las Iré Publicando En Mi Instagram Aparte De De La Historia Que Me Van a Mandar O No Van a Estar Estar Viendo Mi Instagram Por Alguna Parte Del Video La Verdad Se Los Agradezco Por Todo El Apoyo Y Pues Tengo Que Checar Donde Aquí No What Aquí Está Ese Es Mi Instagram Y Pues Quiero Estar Un Poco Más Activo En Ahí Se Los Voy A Poner En La Descripción Para Que Todos Ustedes Me Puedan Mandar Alguna Foto Ya Sea Ilustrativa De La Historia Y Poder Publicar En El En El Video O Simplemente Para Que Yo Muestre Su Ciudad Y Obviamente Les Pondré Su Nombre Su Fotografía Y Todo Eso Así Que Señores Sin Más Ni Más Creo Yo Que Es Momento De Despedirme Espero Y Me Manden Sus Fotografías A El Correo ASMR HDZ Arroba Gmail Punto Com Síganme En mi Instagram Ernesto Con X HD Y Y Supuesto Hagamos Que Esta Serie Bueno Hagamos Juntos Esta Serie Porque La Verdad No Mi Canal No Sería Nada Sino Ustedes Por Cierto Aquí Tengo Mi Cámara Con La Que La Hago Mis Anteriores Videos Creo Que La Utilizaré Para Vlogs Y Eso Pero Aún No Sé Es que No hago Nada Divertido Pero Bueno Tal Vez Para Mostrarles Mi Ciudad Y Eso Podría Ser Esta Cámara Próximamente No Sé Pero Bueno Señores Yo Soy ASMR HDZ Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Les mando Un beso A Todas Y Un Gran Abrazo De Macho Alfa A Todos Mis Suscriptores Hombres Y Mis Suscriptores Mujeres Mujeres Les mando Un besito Y Nos Vemos En Próximo Video Bye Próximo